La leche es una emulsión, una emulsión en donde están perfectamente unidas grasas, azúcares, proteínas, agua. Pero en la industria lechera se ha descubierto también cómo trabajar con los diferentes elementos. El queso es un perfecto ejemplo de lo que les quiero decir. Ven que cuando ustedes por ejemplo cocinan leche y la dejan en reposo, se forma esta capa arriba que uno llama la nata. Esas son algunas proteínas que se han ido acumulando. Pero también uno puede separar parte de la grasa, de ahí sale la mantequilla y de ahí salen también otros elementos como la crema de leche. Bueno, uno de esos elementos que se usa en la industria es la nata. La nata es una crema grasa blanca que sale justamente de la parte proteica y grasa de la leche. La nata riquísima que le ponemos a la arepa a los venezolanos. Ahora también en el proceso quesero se produce también lo que se llama el suero. El suero es 90% agua más algo de proteínas. El trabajo con el suero también genera otro subproducto. En algunos casos por fermentación, por guarda, etc. Se obtiene una leche líquida, algo ácida, algo fermentada que se llama el suero de leche. Así que tenemos dos grandes elementos que surgen de la industria quesera. Suero por un lado, que inclusive en mi país pueden llegar a poner en fermentación en lo que nosotros llamamos una tapara. Y por otro lado, la nata. Ajá, ¿y qué hacemos nosotros con eso? Si tenemos un día nata o suero en la mano, bueno, tan sencillo como por ejemplo probarlo con una arepa o inclusive agregárselo a unos porotos o unas carotas negras. El nombre de este playlist se lo dice todo. Quesopedia, la enciclopedia del queso. Y esto es apenas un pequeño esbozo de todo lo que viene. Suscríbete a mi canal, está pendiente de este playlist porque seguiremos contando y contando todos los secretos detrás del queso venezolano.